Muchos serán los peregrinos que tomarán su camino de reflexión en la Semana Mayor en Ocaña. Visitantes de varias ciudades concentran sus días de oración en la ciudad. Las parroquias ya tienen diseñada su programación para los días santos. En el Santuario Parroquia Jesús Cautivo, en el barrio El Carretero, las ceremonias eucarísticas comenzarán este próximo Viernes de Dolores. Iniciamos el Viernes de Dolores con una jornada penitencial. Durante todo el día de 7 de la mañana a 9 de la noche, estaremos confesando en el Templo Parroquial. Tenemos también la Eucaristía a Jesús Cautivo por los enfermos a las 4 de la tarde. Y termina la Eucaristía a 7 de la noche, tendremos el Vía Crucis en vivo, realizado por los niños. Luego el Domingo de Ramos, iniciamos la procesión desde el Llanito. Y nos venimos hasta el Templo con la bendición de los Ramos. Como todos los años, el Miércoles Santo se tendrá la procesión penitencial con Jesús Cautivo, que recorrerá el centro de la ciudad y será una oportunidad para orar por la paz y por los privados de la libertad. A las 7 de la noche, la Eucaristía, que preside el Señor Obispo, y termina la Eucaristía, salemos en solemne procesión por las calles principales de la ciudad, con la imagen de Jesús Cautivo. El Jueves Santo, a las 4 de la tarde, será la ceremonia de la Cena del Señor, el lavatorio de los pies, y queda dispuesto el Santísimo en el monumento para nuestra veneración. El viernes a las 7 de la mañana, Viernes Santo, tendremos el Viacrucis, que partimos desde acá en el Templo hasta la Pradera, en un Viacrucis penitencial, orando por todas las familias. Y el viernes a las 3 de la tarde, la ceremonia litúrgica de la Pasión del Señor, la adoración de la Santa Cruz, y luego, pues, tendremos también una pequeña reflexión en la misma ceremonia de las 7 palabras del Señor. El Jueves Santo, a las 5 de la tarde, tendremos el Sermón de la Soledad, y a las 8 de la noche, la solemne Vigilia Pascual. El Domingo de Resurrección, a las 9 y 30, tendremos la procesión con el Resucitado, salimos desde Villanueva hasta el Templo, para celebrar la solemne Eucaristía de la Resurrección del Señor. Una programación muy variada que pueden solicitar en el despacho parroquial para que vivan la Semana Santa con fe y devoción en la Parroquia Santuario Jesús Cautivo. El canal comunitario TV San Jorge transmitirá la solemne Eucaristía y procesión del Miércoles Santo desde esta comunidad parroquial.